super 9 6.1 super x h s y c 25 mil watts de potencia calle 8 número 119 entre avenidas 1 y 3 colonia centro código postal 94 mil 500 teléfono 71 28 961 71 28 962 y 71 49 843 córdoba veracruz méxico super 96.1 una estación más de radiorama córdoba super más música continua lo que quieres escuchar super 96.1 conéctate conéctate super 96.1 lo que quieres escuchar los nuevos lanzamientos mundiales super 96.1 conéctate la música que se está haciendo en todo el mundo las nuevas tendencias super 96.1 conéctate más música continua super 96.1